Como no tengo una pista actualmente, empiezo a correr desde esta punta de aquí hasta finalizar la autopista. Puede que su nombre no le resulte tan familiar o al nivel de otros deportistas ecuatorianos. Todo empezó en un sudamericano, en Cali, Colombia, en donde tuvo un resultado excelente. Junto con esos resultados, por medio de una compañera rival también, ella le comentó al entrenador acerca de mi logro deportivo, cómo me desempeñé en esa competencia y ella se interesó mucho por eso. Entonces, después de una semana de llegar de ese sudamericano, ellos me contactaron, me dijeron cuál era la opción de que yo pudiera estar en los Estados Unidos, si me interesaba. Yo les dije, sí, muy bien, feliz, alegre, es lo que todo deportista desea. Deysi consiguió lo que cualquier deportista del mundo anhela. Esta ballista ecuatoriana, por medio de sus triunfos y medallas internacionales, fue seleccionada para ir al equipo de atletismo de la Universidad de Barton en Kansas City, Estados Unidos. Ya mis amigas están allá, que es de Venezuela, amigos de Colombia, incluso a ellos les llegó la F1 el mismo día que me llegó a mí y ellos no tuvieron ningún problema, el mismo día que se presentaron, ese mismo día les dieron la visa. Solamente el problema fui yo, aquí en Ecuador. Estas calles y este sector se han convertido en la pista de entrenamiento de Deysi, mientras siguen intentando que le den su permiso para entrar a Estados Unidos, porque como sabrán, se la han negado no solo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces la han negado la visa. ¿Por qué tú crees que el gobierno estadounidense no te da la visa? ¿Qué crees? ¿Por qué dicen, sabes que esta chica no? ¿Tú por qué crees que no te la da? Llegué a pensar en un momento que no me dieron la visa, tal vez por racismo. Lo llegué a pensar. Y no solo yo, lo llevo a pensar mi entrenador, lo llevo a pensar mi familia y las personas conocidas. Deysi sigue esperando, no se desespera, pero es evidente que hay signos de desilusión y de que su vida y futuro podrían tener giros radicales. Una de las nuevas oportunidades que se me han dado es ser parte de un club en Portugal, en Lisboa, pero aún estamos en veremos. Si me pones a escoger Portugal y la beca en Barton, escogería la beca en Barton, que es completa, tengo estudios, que es lo que principalmente quiero, terminar mi carrera universitaria y seguir con el deporte. Y así continúan sus días, entrenando con limitaciones, ya que las pistas están cerradas. Me siento muy insegura, necesito ya las vallas en sí para poderme sentir en mi hábitat. Mientras tanto, esta autopista es su lugar diario de preparación. Claro, voy a seguir en el pie de lucha, voy a seguir tratando, voy a seguir hasta que se pueda dar. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? Daisy Caicedo espera seguir saltando y sorteando obstáculos para llegar a la meta.